Esto es Tankobonmini. En 1995 se emitió Neon Genesis Evangelion, pero en 1994, por fines publicitarios, se publicaron los primeros números del manga con el mismo nombre. Narrado y dibujado por Yoshiyuki Sadamoto, su diseñador de personajes, les presentamos el manga Neon Genesis Evangelion. En esta versión se narra como Shinji, junto con Rei, Asuka y Misato, buscan evitar algo que parece una invasión de unas gigantes entidades llamadas ángeles, o buscan evitar el tercer impacto, o evitar que su papá gane, o buscan a su mamá, o evitar morir solos, o lastimarse con compañía. El dibujo destaca tanto por los paisajes de Tokio como por sus escenas de acción, pero consideramos que lo importante en esta obra es la libertad creativa que le otorgaron a Sadamoto para desarrollar a los personajes, situaciones y las explicaciones de ciertos eventos que no contradicen a la animación, excepto el final. ¿O no? Si te gustó el contenido te invitamos a que nos expliques este manga en los comentarios. ¡Va a salir una edición de Panini!